Música Durante la demostración del plan piloto del billetaje electrónico realizado este lunes frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas, el ministro Ramón Jiménez Gaona explicó que las tarjetas que serán personalizadas no solo podrán ser recargadas a través de internet, sino también a través de los teléfonos celulares. Esto va a hacer que se termine esa práctica muy común de que se quedaban con el vuelto de la gente, va a hacer que también las políticas de subsidios puedan ser enfocadas de manera más eficiente en la gente que realmente lo necesita. Inclusive con una tarjeta de saldo cero, el sistema te presta un viaje que uno una vez recargada la tarjeta se le descuenta de tal manera que en el caso que no se dé cuenta y se haya quedado sin saldo, todavía puede hacer un viaje cortesía. Gaona sostuvo que la prueba involucra de manera gratuita a 200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, como así también del Servicio Nacional de Promoción Profesional, previamente registrados, que diariamente se trasladan en las líneas 159 Cotriza y las líneas 28 y 26 de la empresa Lince. Estos sistemas tienen que ser probados, tienen que ser ajustados, tienen que ser ajustadas no solamente con las líneas que trabajan con esta empresa, sino también con todo el sistema. Eso llevará un tiempo, nosotros pretendemos que en un plazo corto relativamente, de aquí a fin de año, esto esté funcionando ya, esté ajustado y demostrado y poder poner al servicio de toda la ciudadanía. Finalmente recordó que son 20 los buses de ambas empresas, que contarán con el billetaje electrónico y que a futuro esto garantizará que la flota de ómnibus se mantengan nuevas con una edad máxima de 10 años de vida. Con imágenes de Hugo Isassi, informo para BC Color, Verónica Burgos.